Este espejo te enseñará lo que sea. Todo lo que tú quieras ver. Quisiera ver a mi padre, por favor. ¡Papá! ¡Oh, no! Está enfermo y solo. Entonces, debes ir con él. ¿Qué has dicho? Te dejaré libre. Ya no eres mi prisionera. ¿Libre de verdad? Sí. Gracias. Ánimo, papá. Voy a ayudarte. ¡Papá! ¡Papá! ¡Volvieron! ¡Shh! Tranquilo, papá. Aquí estoy. Ah, pensé que no volvería a verte. Te eché tanto de menos. Pero la bestia, ¿cómo escapaste? No escapé, papá. Me liberó. Esa horrible bestia. Pero es diferente ahora. Él está tan cambiado. ¡Espera! ¡No me sueltes! ¡Haré lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lárgate! ¡Bestia! ¡Bella! ¡Bella! Regresaste. 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 Regresaste.